Importante proyecto están presentando todas las docentes hoy y la verdad que es muy lindo y no dejamos de sorprendernos. ¿Ustedes en qué trabajaron? Nosotros también partimos desde una fiesta conocida para ellos como es la fiesta de los cumpleaños y desde ahí los fuimos desmenuzando hasta llegar a la fiesta de la juventud. Armamos una morga, hablamos sobre la vestimenta, sobre la música típica, pero partiendo desde los cumpleaños que es algo común y conocido para ellos. ¿Trabajaron con la familia también? Trabajamos muchísimo con la familia. La familia nos ayudó un montón, hicimos muchos talleres. Todo lo que ven ahí que está en exposición es el trabajo de la familia. ¡Qué bueno! Y lo disfrutaron mucho los chicos también y aprenden muchas cosas. Muchísimo, muchísimo. La verdad que sí. Y con esto de participar en la murga, en la fiesta de la juventud, también nos atrapó un montón. La verdad que un proyecto muy lindo. Felicitaciones. Muchas gracias.